No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Señoras y señores, bueno pues estamos en estos momentos a través del show del gatillero en comunicación vía telefónica con Eduardo Gameros, vocalista del grupo Caballo Dorado. Lalo Gameros, bueno, como todos ya sabemos, la noticia de que recibió, al parecer, un balazo en un asalto que se le hizo en Ciudad Juárez. Platícanos, Lalo, ¿cómo sucedió esto? Mi querido hermano, este hombre es cierto que desgraciadamente, que de repente conozco ahora la de perder a nosotros, pero gracias a Dios, hasta ahí estamos, no hubo daño más grave, más de consideración que lamentar. Me querido la teoría de cómo está la situación por acá, Chihuahua, pues es una zona de mucha violencia. Y más, desgraciadamente, Ciudad Juárez, es una zona muy, muy difícil, hombre. Pero sabes que yo creo que Chihuahua vive, hermano, yo creo que Chihuahua está con el brazo adelante, no nos podemos bajar ni un solo pelo gatillero. Sí. De verdad, toda la gente de Phoenix en este momento que he estado, desde ayer, desde antier, vaya, que está recibiendo mensajes, también en mi celular, amigos, hombres personales, a través de Facebook, de Facebook, de Twitter, de todos los, de nuestra página, que hemos recibido tantos y tantos mensajes tan lindos, de toda esa bonita gente de Phoenix. De verdad, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, y sobre todo gracias por todo lo que me dice en este último recado, que estaba recibiendo como 10 minutos, ya estás entiéndolo, 10 minutos, ya estás entiéndolo, 10 minutos, ya estás entiéndolo. Eran muchísimas gracias por los que me dicen en el recado. Sí, yo quiero preguntarte... Sí, Lalo, yo quiero preguntarte, ¿cómo pasó esto? ¿En verdad fue un asalto o fue básicamente cuando se pararon en una tienda? Sí, mira, tenemos el concienso, por decir, tenemos el concienso 5 de la tarde, el lunes, estamos 3 de la tarde arribando a la ciudad, nos vamos de acuerdo con el administrador de la plaza, es un aniversario de un mall, ahí en Ciudad Juárez, nos vamos de acuerdo para decirle que vamos al banco, ahí mismo en la plaza existe un banco de nuestra marca, vaya, el Bancomer, pues vaya. Sí. Vamos a la plaza, a la plaza que está ahí de este banco, me tardo yo, ¿qué? Máximo 20 minutos en lo que me hacen, ya sabes, todo lo que es la suerte de que te dan el saldo, el retiro y todo lo demás. Sí. Salgo, me llevo la tienda con los muchachos, ya para irnos a la plaza comercial, para entrar a los campeones, en la esquina hay una tienda de estas de conveniencia, ¿verdad? Un supercito, llegamos para, ¿sabes? El cartillero que los refrescos, que el marcador para los autógrafos, que los cigarros, que el saldo, ya sabes, todo esto, sí, para que no haya Camilo. Y ahí, saliendo de la tienda, en el asociamiento nos abordan y nos asaltan, nos empiezan a golpear muchísimo tiempo, entre cinco o seis individuos, nos exigen que bajemos la cara, que tengamos, que no los veamos, ¿verdad? Y nos empiezan a quitar todas nuestras pertenencias, todas nuestras cosas de valor. Siguen transcurriendo los minutos, siguen golpeándonos y exigiéndonos más dinero. Se llevan para esto, ya tenían los laptops, los celulares, los eloges, todo lo de valor que quedaba, hasta las llaves y las camiones que se nos llevan, ¿no? Entonces, en eso, uno de los tipos piensa, ¿no? Que yo traigo más dinero a uno, es que le puse a gritar que me tenía encañonado, que me matara, ¿verdad? Mátalo, mátalo, decía, y en eso le jana, ¿verdad? Pero, pues, me dan la pierna, gracias a Dios, ¿no? Te dio en la pierna, este, ¿qué calibre? ¿Fue un calibre grueso? ¿Fue una pistola? Sí, yo creo, yo creo, calculo que ya me ha sido una 9 milímetros. 9 milímetros. Lalo, lo mejor para ustedes con la agrupación, lo mejor para ustedes, sabemos que es un grupo de mucho éxito, paisanos de Chihuahua, y queremos que se encuentren bien ustedes, y sobre todo que sigan brindándonos su música. De verdad, hermano, tú que eres paisano nuestro, y por todos nuestros paisanos, también a la gente de la República que está por ahí, especialmente a la gente de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, la gente que, nuestra gente bonita, mexicana, cree que está a través de tus micrófonos, de verdad, un beso, un abrazo muy fuerte, amigos de siempre, caballero. Muchas gracias, Lalo Gameros, lo mejor para ti, que te recuperes pronto. Ahí está, de viva voz, el vocalista de Caballo Dorado, Eduardo Gameros, paisano mío, amigo mío, ahí lo tenemos, y bueno, nos relató cómo fue lo que le pasó en Ciudad Juárez. Continuamos con el gatillero, no se muevan.